Elementos operativos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez iniciaron el taller de sensibilización a actuación policial con perspectiva de género y derechos humanos, como parte de las acciones para prevenir y erradicar la violencia de género, así como mantener capacitada a la corporación de forma permanente.